Y bueno, tenemos esta inquietud porque han sido vacunados todos los, o sea, la serie de trabajadores de la salud y nosotros aún no hemos recibido nuestra cita para vacunarnos. Nosotros hicimos una presentación, un pedido por nota, los primeros días de marzo. Nos dijeron que nos teníamos que registrar en la página Vacunate Chubut y bueno, nadie ha recibido aún el llamado, ¿no? Bien, ¿el pedido que ustedes están haciendo es para todos aquellos que trabajan en las farmacias? Claro, nosotros hicimos el pedido en general porque la farmacia es un lugar donde la gente concurre, asiste enferma. Nosotros somos trabajadores de la salud, los farmacéuticos y el equipo que trabaja en la farmacia también es un trabajador de la salud. Entonces, estamos bajo esta, con esta lucha, digamos. ¿Ustedes advierten que en otras localidades de la provincia esto ya se organizó y se hizo y se aplicaron las vacunas, pero acá en la corrigera no? Claro, hubo toda una situación que ocurrió desde los primeros días de marzo. Luego, empezó en Comodoro, en Comodoro hubieron casos de farmacéuticos que estaban anotados en la página, tenían el llamado y los anularon. Entonces, ahí se generó toda una situación bastante importante y empezaron a vacunarse a partir del fin de semana, viernes, jueves, viernes de la semana pasada y ya están todos vacunados. Luego vacunaron en Trelew y creo que estos días terminaron de vacunar Rawson y Puerto Madryn. Ahora, Laura, el ministro decía hoy en la nota que hacía con Paula que se estaba vacunando, sí, al personal de farmacia, digamos, al que es bioquímico que está dentro, digamos, del trabajo que hacen en el sistema de salud. Trabajan en clínicas, trabajan en hospitales, en otros casos, pero no, digamos, al personal que atiende farmacia que es empleado de comercio. Ahí está, digamos, el grave error que nos consideran comercio. Bueno, desde el día uno de la pandemia, el decreto nacional que emite el presidente, nosotros formamos parte de los grupos prioritarios y de los grupos esenciales, ya que somos considerados personal de salud, ya sea de lugares públicos, de lugares privados como estatales. En todos los decretos provinciales, las farmacias son considerados grupos prioritarios y grupos esenciales, los cuales permanecemos abiertos y atendiendo desde el día uno a personas enfermas, a las farmacias vienen personas enfermas. Y para el tema de la vacunación estamos esperando. Como dijo Iliana, en los otros, en el resto de la provincia, sí, ya llamaron, ya sí, están vacunando, en esta zona no. Recordemos que tenemos la comarca con toda la situación que pasó y, sin embargo, tampoco los han llamado. Y cumplimos tal cual como nos dijeron, ser registrados en la página de la provincia, presentamos nota a través del Colegio Farmacéuticas en área programática, entendemos que la cantidad de vacunas no es suficiente, pero sí nosotros hacemos nuestro reclamo porque estamos frente a pacientes, no estamos frente a alguien que viene a comprar algo porque sí y porque quiere. A la farmacia vienen personas que están enfermas, personas que quizás son asintomáticas y tienen contacto con nosotros, y si nosotros no estamos cubiertos y nuestro personal no está cubierto, nosotros también podemos transmitir. Gracias. Gracias.